A nuestros amigos, a nuestros queridos clientes que nos acompañan todo el año y que depositan su confianza en nosotros, a vos Rosana, a tu exitoso equipo, los que componemos cirugía corriente les deseamos mil felicidades, un próspero año nuevo y que el niño Jesús nos otorgue la gracia de infundir en nuestros corazones, llenarlos de caridad, de amor, de paz para que seamos un mundo mejor. Mil, mil felicidades para todos. Que Dios los bendiga.